¡Hola gente bonita! Estamos aquí en el club, el grupo de los antorchistas celebrando la posada. Un gran grupo de actividad de personas que se organizan luchando por un buen fin para apoyar al pueblo. Un gran grupo de actividad de personas que se organizan luchando por un buen fin para apoyar al pueblo.